El otro día, cuando volvía de excursión, cuando ya volvía al coche, me pasó una cosa bastante rara. Estaba andando por la calle de un pueblecito, cuando escuché un gato, un gato maullar, y era de esos tipos de ruido, como si al animal le pasara algo. Me giré para ver de dónde venía y diréis, qué casualidad. Pues sí, el animal parecía que estaba dentro de una casa abandonada. Sin pensármelo dos veces y con la batería de la linterna y de la cámara a punto de agotarse, me metí en esta casa abandonada y pude comprobar que estaba más oscura de lo que parecía desde un buen principio. Escuché otra vez al gato maullar, venía del primer o segundo piso, así que me dispuse a subir poco a poco. Muy poco a poco porque los suelos estaban muy destrozados y esa casa parecía que tuviera que acceder en cualquier momento. En el primer piso todo oscuro, unas habitaciones muy oscuras, unos pasillos muy largos y unos pisos muy grandes, todo muy oscuro, y en el que no había absolutamente rastro de dicho animal. Los pocos azulejos que quedaban en el suelo dejaban ver un poco de arena debajo del suelo, toda llena de heces, o sea que ahí parecía que había estado viviendo algún animal. Cuando me disponía a volver a subir más arriba, volví a escuchar al gato. Segundo piso, un poquito más oscuro. En este la gran sorpresa es que aún habían algunas cosas, algunos muebles de los antiguos dueños, todas ellas llenas de polvo pero completamente intactas. Ahí hacía muchísimo tiempo que no entraba nadie y estaba todo tal y como lo habían dejado. Había unos cuantos dedos de polvo en el suelo y sobre todo encima de los muebles que aún quedaban en esa estancia. Pero del gato ni rastro. Y justo en este punto me quedé sin batería en la cámara, así que todas las imágenes que vais a ver a continuación son hechas con el móvil, con una calidad bastante más baja. Volví a salir a la escalera, cada vez me parecía más alta esa escalera y más estrecha. La verdad es que daba bastante respeto. Y volví a escuchar maullar al gato, esta vez en el tercer piso. Volví a subir por las escaleras estrechas poco a poco hasta llegar a la tercera planta. Y aquí es donde el corazón me dio un vuelco. Acababa de escuchar desde la segunda planta maullar al gato justo encima mío y ahora lo volví a escuchar maullar, pero no encima de mí, sino justo debajo de mí, en la primera planta. No había manera posible de que el gato hubiera pasado cerca de mí sin yo verlo. Era un lugar muy silencioso, se escuchaba todo. O sea que si hubiera pasado cerca de mí y lo hubiera escuchado, lo habría visto. Sé que no es un vídeo como los que subo normalmente, pero es una historia curiosa. No me suelen pasar estas cosas, así que supuse que os gustaría saberlo. Nada más, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Adiós.